Cada día te siento más distante Ese amor que me tenías se acabó Y tan solo por comentarios absurdos Tú decides separarnos Dices que es lo mejor Me lo dices sin hacer ningún esfuerzo Y el que paga los desprecios pues soy yo Se murieron las caricias y detalles Ahora solo son rencores entre tú y yo Y es que no lo puedo creer Que lo prefieras más a él Yo tanto regalo los caros Que te regalé ¿Por qué me pagas así? Todo el amor que te di A nadie quiero como a ti No quiero que te alejes de mí Este amor que estoy sintiendo Es tan solo para ti Lo que tú me pidas te puedo cumplir Solo dime las razones ¿Por qué me dejaste así? Claro que sí mi compa Oscar Y pura exaltitud norteña Me lo dices sin hacer ningún esfuerzo Y el que paga los desprecios pues soy yo Se murieron las caricias y detalles Ahora solo son rencores entre tú y yo Y es que no lo puedo creer Y es que no lo puedo creer Que lo prefieras más a él Tanto regalos caros que te regalé Que me pagas así Todo el amor que te di A nadie quiero como a ti No quiero que te alejes de mí Este amor que estoy sintiendo Es tan solo para ti Lo que tú me pidas te puedo cumplir Solo dime las razones ¿Por qué me dejaste así? Lo que tú me dejaste Lo que tú me dejaste tan solo para ti Porque te love me dejaste tan solo por ti Que la fe cuando te necesito Pues incluso en el